Hola, muy buenas noches y bienvenidos todos a este encuentro virtual de ISEM por Navidad. Nos hubiera encantado estar con vosotros aquí en la sede compartiendo unos momentos y unos turrones, pero las circunstancias obligan y lo hacemos así, que yo creo que además vamos a poder pasar unos minutos, un tiempo juntos estupendo y en el que vamos a disfrutar de gratas sorpresas. Me acompañan hoy, están en otra sala, por esto del protocolo COVID, nuestra vicepresidenta y el vicepresidente de la Junta Alumni, Cristina Saracho y Alberto Durán. ¿Estáis por ahí? Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Gracias. Bueno, pues estamos aquí muy contentos, deseosos de que comience esta noche todo lo que tenemos preparado y bueno, dar las gracias que nos hayamos podido reunir todos los alumnos, aunque sea momento virtual, pero que estamos todos aquí, alumni, y podemos disfrutar de una velada de ISEM. Hola Teresa, bienvenidos a todos los que estáis remotamente al otro lado de la pantalla. Este año, como decía Teresa, es un poco especial, pero bueno, en cualquier caso es muy importante volver a vernos y bueno, ya con la esperanza de que en pocos meses pues ya podamos tener un contacto físico más cercano. Pero bueno, muchas gracias a todos por asistir y bueno, ahora iremos viendo diferentes cosas. Muchas gracias Cristina y Alberto por estar con nosotros. Quiero contaros antes de comenzar con alguna de las sorpresas que tenemos preparadas, que hemos hecho en ISEM, aunque muchos habéis sido partícipes durante los últimos meses, tanto, bueno, de cómo terminamos el curso pasado como sobre todo cómo lo hemos empezado, ¿no? Durante el confinamiento sabéis que pusimos todos los medios para intentar seguir en contacto a través de webinars, a través de encuentros virtuales, pero gracias a Dios en septiembre y a todas las medidas de seguridad que la universidad nos ha facilitado, hemos podido empezar el máster, el FBA, en formato presencial y también hay que decir que hemos conseguido llegar hasta el día de hoy teniendo clases todos los viernes y sábados y sin ningún tipo de problema y eso es la verdad, nos está dando muchísimas alegrías y tenemos una gran satisfacción por llegar a este punto. Es un FBA con una edición muy especial, así lo anunciamos ya antes de comenzar, los alumnos están ahora mismo en su periodo un poco de exámenes, como sabéis, los que habéis hecho este curso y también mirando ya el descanso merecido de las navidades y a la vuelta empezarán también con su parte de proyectos, ¿no? En la que también todos os reconoceréis que comienza una etapa del máster muy interesante. Además del FBA, hemos tenido ya una edición online, tuvimos otra en mayo, del programa de marketing digital, en un programa que se ha convertido a 100% online y que también estamos muy contentos de haber podido hacer esa transformación y hemos empezado un programa que quizá conocéis menos, porque llevamos menos tiempo, pero no por eso es menos interesante, es el programa de sostenibilidad. Es un programa que nosotros llamamos The Right Fashion y que tiene un formato muy especial porque es un formato de semanas salteadas a lo largo del año, en el que además uno puede matricularse por semanas individualizadas, ¿no? Con este programa intentamos también estar muy cerca del gran reto de transformación que va a afrontar y que está afrontando el sector y que muchos además también estáis viviendo. Además de estos programas tenemos, bueno, la suerte de seguir con proyectos tan atractivos como Atelier, la atelera de startups de tecnología de moda, que mañana precisamente tiene lugar en su cuarta edición con un pitch cada vez más internacional y donde las empresas también están apoyando como patronos. Seguimos apostando por el emprendimiento con un proyecto como The High, es un proyecto que nos ayuda a estar cerca del emprendedor de moda en producto y que también ha ido incrementando el número de socios y nos está dando muchas alegrías y queremos terminar este curso cerrando un proyecto que yo creo que os anuncié hace tiempo que es el de la materioteca, el lugar donde yo me encuentro, que sea un lugar donde podáis consultar proveedores, tejidos, materiales y que tengáis al día una base de datos interesante para vuestro trabajo. Además de eso, como sabéis, seguimos con nuestros proyectos internacionales, tendremos nuestra próxima edición del programa de Miami en mayo y de Nueva York en julio e incluso tenemos ya una persona del equipo de ISEM viviendo allí en Estados Unidos para esa ampliación de nuestro proyecto. Así que como veis, con mucha ilusión, con muchos proyectos, con muchas ganas de seguir formando al sector de la moda, de seguir estando cerca de vosotros y de seguir incrementando también el prestigio de esta escuela que solo quiere acercarse a la formación y a la investigación de un sector tan interesante como es la moda. Y para esto también nosotros pensamos que es interesante mirar hacia otros lados, hacia otros mundos creativos y que tienen también mucho de diálogo con el mundo de la moda. Y uno de estos mundos, como habréis adivinado por la invitación, es el mundo de la gastronomía. Así que os voy a dejar, me voy a ir al restaurante Coque donde nos espera Mario Sandoval, uno de los chefs más reputados de nuestro país, que nos va a contar, le vamos a preguntar por estas similitudes y por los aprendizajes que desde la moda podemos sacar de lo bien que lo están haciendo ellos, los chefs. Ahora nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Mario? Encantada, encantada de estar contigo y de que vengas a Coque a vernos. Bueno, una alegría para nosotros y para nuestros alumni en este evento súper especial de Navidad 2020. Estamos hoy con Mario Sandoval, chef de este restaurante, junto con sus hermanos del restaurante Coque, que nos recibe hoy y nos abre sus puertas para este evento de alumni de ISEM. Bueno, Mario Sandoval atesora, bueno, dos estrellas Michelin, tres soles de Repsol, EMES Metrópolis, premios nacionales de gastronomía y además es el presidente de la Federación de Cocineros y Reposteros de España. Nació toda su vocación y toda su carrera en los fogones de tu casa, con tus hermanos, en un restaurante allí en Humanes. Así fue. Y desde hace unos años ya estás aquí en Madrid. Desde el 2017. Entonces, Mario, nosotros nos interesaba mucho en este evento de alumni, ISEM es una escuela de negocios de la moda, y siempre vemos desde la moda, vemos a la gastronomía como una disciplina bastante cercana, hermana, porque es una disciplina creativa, pero donde también hay negocio, y la vemos con mucha admiración, porque ha sabido desde hace ya unos cuantos años adaptarse, reinventarse. ¿Cuáles crees que son las claves del éxito de esta adaptación y cómo ves tú esta similitud con la moda? Bueno, para mí es un honor que vengáis a Coque y que os fijéis en lo que hacemos, sobre todo en cómo planteamos una experiencia gastronómica diferente. Si Coque es lo que es, es porque somos originales, y plantear ahora originalidad es complicado en este sector, porque esa originalidad tiene que ser cargada de una verdad, cargada de sentimiento, cargada de emociones, y no es fácil ahora en estos momentos el hacer esas cualidades, tenerlas y plantearlas a diario, día tras día. Por tu pregunta, que tú me dices si hay una similitud, yo creo que la moda y la gastronomía van de la mano. Las tonalidades, la creatividad, la estacionalidad, los colores, las texturas, las combinaciones, hay muchos puntos, muchos puntos en común. ¿Hay tendencias, por ejemplo? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y las seguís? Claro, y nos informamos bien de otros países, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, cuáles son las tendencias a ácido picantes, las que son más dulzonas, las que vienen de raíces, las que vienen de cítricos, las que vienen... O sea, eso hay... Digamos que en nuestro sector somos un sector muy competitivo, pero a la vez somos muy compañeros. Y los que estamos ahí en la élite de la gastronomía, en esa cúspide, en esa pirámide, los que estamos ahí arriba, nos llamamos todos los días y hablamos juntos. Y oye, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y hay mucho compañerismo. Entonces, volviendo a que la gastronomía y la moda es muy... yo creo que va muy de la mano, sobre todo también en la estacionalidad, ¿no? Porque no es lo mismo cocinar en verano que en invierno, y lo mismo pasa en la moda, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Sí que es verdad que hay, para mi gusto, en la gastronomía hay dos estaciones, porque ya la primaria y el verano es casi prácticamente lo mismo, y el otoño y el invierno se dan mucho la mano, ¿no? No es como antes que estaba como más dividido, ¿no? El clima y la temperatura. Y nosotros en ese sentido lo tenemos muy en cuenta, porque creemos que para respetar un poco el medio ambiente, el mundo, hay que escuchar mucho ese reloj biológico de la creatividad y de la... ese reloj biológico de los alimentos. Donde cuando hay que tomar los cítricos, que es en invierno, se toman los cítricos, cuando hay que tomar las frutas de hueso, pues es en el verano, se toman las frutas de hueso, los frutos rojos en otoño e invierno, las castañas, los frutos secos, entonces... Todo eso es lo que nosotros llevamos a la mesa. Qué bueno, porque cuando te escucho, y yo creo que también les pasará a todos nuestros alumni, estamos escuchando mucho en moda ahora la necesidad de volver al tejido, a la materia prima, al artesano, también, ¿no?, al origen de las cosas, también por esa necesidad también de trazabilidad de los productos, que nos lleva también a toda esta idea de un mundo más sostenible, ¿no?, en el que tú también estás inmerso. Y leía también que tú, en ese sentido, le das mucha importancia a la investigación, ¿no?, al conocer el producto, al diseccionarlo, y a unir creatividad con conocimiento. Total, o sea, yo creo que nosotros ahora estamos... No es una alternativa el ser, el trabajar en favor de la sostenibilidad, es una obligación. Entonces, la creatividad en ese aspecto se dispara cuando te sales de tu hábitat natural y combinas con personas que se dedican a otras cosas, como son los científicos, o como son un diseñador de moda, o un médico, o un filósofo, o un historiador. Ahí es donde surge la chispa. Y como tú bien nos has apuntado, nosotros tenemos un acuerdo con el CSIC, con el Centro de Investigaciones Científicas de Madrid, donde trabajamos conjuntamente en crear cosas nuevas, ¿no? Incluso hemos llegado a hacer una patente, que es la hidrólisis del huevo, donde podemos sacar sus productos, pues, súper ricos, ¿no?, sanos, saludables, hipertensos, bueno, son productos que te dan una cierta libertad a la hora de cocinar. Entonces, yo creo que todo está muy relacionado, ¿no? Yo creo que esa parte de inconformismo que tiene la moda, y esa parte de inconformismo que tenemos los chefs, solo que hace que estés siempre rozando la excelencia, o el camino hacia la excelencia, no te puedes quedar parado. Esto tiene que estar todos los días, a todas las horas, el equipo en marcha. Jorge, ¿cómo pasas de Humanes aquí? Cuéntanos un poco ese cambio y esa trayectoria, y además digo, con tus hermanos, con una empresa familiar, con sus cosas buenas y sus... entiendo sus cosas malas. Cuéntanos un poco. Bueno, pues, yo era el cuarto hermano de mi familia, éramos todos varones, y mis padres tenían un restaurante de... se comía fantásticamente bien en Humanes, a las afueras de Madrid, al sur de Madrid. Y entonces, yo siempre nací con una parte de inconformismo, de querer aprender, de querer viajar, de... siempre estaba haciendo cosas, ¿no?, desde muy chiquitito, desde la edad que tiene mi hija. Y... y a partir de ahí, pues, empecé a viajar. Empecé a viajar por el mundo, en Francia, en... por toda España, Barcelona, País Vasco, y empecé a aprender de los mejores maestros, ¿no? Y como todo buen alumno, pues, llevo mi libreta, apuntando mis cosas, y hasta que... uno va creando su propio camino. Hasta que llegué a Humanes, en el año 2000, y empecé a hacer mi propio lenguaje. Entonces, a partir de ahí, yo ya venía con un legado familiar que era, pues, eso, la búsqueda de la buena materia prima, de... de... de servir al cliente, ¿no? Yo creo que... A ellos me inculcaron que una de las formas de ser feliz en la vida era sirviendo a los demás. Y me lo inculcaron de pequeño, ¿no? Servir a los demás era una bonita forma de ser feliz. Y a partir de ahí, conecté con la profesión, y hasta hoy, ¿no? Llevo 30 años de cocinero. Y hace 10 años siempre decía, joder, es que me... Yo creo que siempre cuando era pequeño, en la televisión, veía los programas de televisión y siempre veía a los artistas. Para triunfar hay que ir a Madrid. Para ir al teatro hay que ir a la Gran Vía. Para ir a los... En la tauromáquica hay que ir a las ventas, tal. Entonces, en el... Tu plaza tenía que ser, ¿no? En el fútbol hay que ir a... Sí. En el Bernabéu, entonces yo decía, ¿qué hacemos en Humanes? Claro. Era mi pregunta, ¿no? Y poco a poco fuimos buscando lo que vemos ahora hoy, ¿no? Que es un espacio que... Que reuniera las condiciones donde los hermanos fuéramos felices a la hora de trabajar y el equipo, ¿no? Donde el cliente se sintiera libre a la hora de elegir y vivir una experiencia original. Porque yo, Acoque, bueno, es un restaurante, pero yo creo que es algo más que un restaurante, ¿no? Es algo distinto, donde hay una serie de espacios que te arropan, como hablábamos al principio, ¿no? Las texturas, los colores, el ambiente, ¿no? La música, todo tiene un porqué, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tuvimos la gran suerte que hace tres años encontramos este espacio y de pronto entré y sí que me dio esa... Esa me hizo así, me encogió el estómago, ¿no? Como que aquí había algo. Que este era tu sitio. Que iba a ser nuestro futuro. Pues una era buenísima, ¿eh, Mario? Porque la verdad es que es espectacular este lugar. Hay una cuestión que siempre en ISEM siempre comentamos, intentamos inculcar a los alumnos, que la moda es, digamos, mitad creatividad, pero la otra mitad es gestión, ¿no? ¿Cómo esa cabeza la tienes tú también dividida o tú encargas la gestión a otros, tú eres el creativo? ¿Cómo dividís esas dos facetas que son fundamentales para cualquier negocio como este? Total, total. Lo que pasa es que también en este tipo de negocios también tenemos nuestros subproductos, ¿no? Como la moda, ¿no? Sí. El traje que sale en una pasarela, a lo mejor no lo ves en una fiesta de gala, pero sí que sirve para que los trajes que se hacen en esa temporada sirva el ojal, ¿no? La solapa, la textura. En este caso, Coque digamos que es como la marca madre, la casa madre donde todo fluye, ¿no? Es el paraguas donde todo va a otras submarcas donde podemos hacer los pintalabios, el perfume y cosas un poco más asequibles. En este caso, pues, hay una parte, por supuesto, creativa, que es la que yo más dirijo, y luego la otra parte de gestión que la dirige mi hermano. Entonces, hacemos el binomio perfecto, ¿no? Si a mí me dejasen, la empresa estaría arruinada. Ahora, lo que pasa es que hay un equilibrio, hay un equilibrio donde tenemos cada uno nuestra parte positiva y ahora en estos tiempos más, ¿no? Que hay que mirarlo todo mucho mejor y darte cuenta de cosas que antes no te fijabas. Y, por cierto, la gestión, lo importante de estos restaurantes de lujo es que tienen que ser rentables. Tienen que ser prestigiosos y rentables. Y esa es la lucha que hacemos todos los meses para que esto lo sea, ¿no? No es fácil, porque no es fácil. Tiene que haber un buen equipo de gestión, tiene que haber un buen equipo gestor, administración y de todo. Sobre todo en la compra, porque en la compra he comprado muchos productos y hay que mirar todo muy bien. Pero luego la rentabilidad, lo que da es lo que da y sabemos lo que da. Y un restaurante de lujo te da prestigio y te da rentabilidad, pero no todo, ¿no? Sí, sí. Y eso luego te permite a esas submarcas, pues como Coqueto, como el Catering o en fincas que tenemos de eventos, que es donde el cliente también te busca por la calidad y porque Coque es Coque, ¿no? Es una marca ya. Qué bueno. De este 2020, que ha sido tan incierto, tan extraño, tan... ¿Qué lección sacas? ¿Qué aprendizajes? Tan fatídico, tan malo, tan feo. No quería caer en el físico. Yo le pongo todos los... Es un año horribilis, como diría la reina de Inglaterra. Yo, mira, en este año que los que más han perdido son las personas que han perdido un ser querido, que eso ya es irreparable, pues la economía se volverá a activar. La restauración saldrá de este momento, los países, los vuelos, lo que sea, ¿no? O sea, al final todo eso se vuelve a activar. Pero este año también nos ha hecho de fijarnos en cosas que antes eran muy cotidianas y que no nos dábamos cuenta. Nos ha hecho a la civilización, nos ha hecho de parar 90 días y reflexionar. Nos ha traído una reflexión que es cuidar a lo que tienes cerca, a tu familia, porque yo mi familia la veía menos, ahora la veo muchísimo más. Y ahora en cuanto que tengo un minuto me escapo a estar con ellos y a ayudar a mi mujer. Pero aparte de eso, luego la unión que he tenido con mis hermanos y con el equipo del restaurante, el apoyo que hemos tenido que darles, porque las medidas del gobierno no han sido muy adecuadas, entonces algunos no han cobrado ni el ERTE ni nada y hemos tenido que estar con ellos ahí ayudándoles para que pudieran mantener sus familias. Entonces, todo este año nos trae esa reflexión. Abrimos el día 14-15 de junio, reabrimos. En uno de esos días se presenta una familia de seis personas, una mesa de seis personas, y ahí era lo que te quería contar la historia, que es la historia de agradecer a los clientes que con su responsabilidad han venido a ayudarnos a empresas como Coque. Pero ese día se me pusieron los pelos de punta, porque la señora había estado infectada de COVID, había estado malísima. Le hicieron una tracheotomía, o sea, estuvo entubada un mes en UCI, malísima, malísima, malísima. Y entonces, uno de los días ya que ya se recupera, está en la habitación, no sé qué, nos ve en el telediario, que estábamos haciendo comidas solidarias y tal. Entonces le dijo a la hija, ¿qué te apetecería hacer cuando salgamos? Dice, ir a conocer a estos señores al restaurante. Con que nosotros abrimos, estamos aquí, y venían sus tres hijas, el hijo y su marido y ella. Y ahí en la cocina, pues, les damos la recepción a todos los clientes, les saludo y tal. Me dice, venga a conocerle a usted. Y yo, ah, sí, ¿qué tal, señora? Digo, mire, es que me ha pasado una cosa muy importante en mi vida, que he estado al punto de morirme. Y entonces, en el hospital, en la televisión esta pequeñita que teníamos, ahí les vi a ustedes haciendo una labor social y dije a mi hija que quería venir a conocerle y tal. Mira, se me saltaban las lágrimas. Entonces, ese día, la señora comió en el restaurante. Bueno, por supuesto, le pusimos, vamos, si aquí te ha dado una vida a la gente, imagínate, vamos, algodones le pusimos en el suelo, le firmé un libro, le invitamos al vino, bueno, la señora se fue encantada y me dijo, gracias a que tenemos ganas de vivir y un poco de gastar y de estar en la vida, porque hemos estado tan mal, y te gracias a restaurantes como vosotros, que hacéis felices a la gente, España saldrá adelante. Bueno, la señora, una profesora súper maja, educadísima, a partir de ahí dije, hay que dar gracias, si estamos bien, esto ya saldremos como sea, ¿no? Sí, sí, pues con esa idea, ¿no?, de agradecimiento, de recoger también los frutos, ¿no?, que uno ha sembrado durante tanto tiempo y el espíritu de servicio, como luego a uno le compensa, bueno, yo creo que es que no hay mejor mensaje navideño que este, ¿no?, para nuestros alumnos. Tenemos alguna pregunta que nos mandan nuestros alumnos, y que no quería dejar de preguntarte, tenemos alumnos muy inquietos, la verdad, hay una primera pregunta, que es ¿cómo ha influido la formación en tu carrera? Pues la formación en mi carrera ha sido vital, de hecho, hasta hoy, con 43 años, me sigo formando, o sea, yo creo que la formación está dentro de tu vida, durante tu profesión, aquí el coque es como una universidad, como un centro de formación, formamos talentos, ¿no?, aquí sale mucha gente muy formada, con unos conocimientos de cocina brutales, y yo les digo siempre que la carrera no empieza cuando salen de aquí, sino cuando ya empiezas con tu horario laboral, y es cuando ahí tienes que esforzarte cada día, ¿no?, entonces la formación es continua todos los días del año, y yo creo que hay que tenerla muy presente, si quieres destacar en tu profesión, el que quiere hacer algo por la sociedad, se tiene que esforzar muchísimo, y ahora mucho más, si estás más formado, tienes un pasito más ganado, ¿no? Otra pregunta que nos llega de nuestros alumni, es ¿cómo ves este boom que tenemos, en el mundo de la cocina, con los programas televisivos, con quizá este confinamiento que nos ha hecho a todos, meternos un poco más cocinillas, haciendo... pero ahí la gente ha visto lo que es la cruda cocina, también, también, porque... yo desde luego... muchos han querido meterse en la cocina, han dicho, esto no fue a mí, o sí, yo creo que este confinamiento, la cocina, lo que hemos visto, es que es el lugar de la casa, donde más tiempo social o vida social haces, entonces, si no es haciendo una receta, es comiendo o tomando un aperitivo, o bebiendo una copa de vino, o desayunando con tus hijos, al final la cocina es como la parte, el karma importante de la casa, donde se unen todos los... se equilibran todas las cosas, y es donde uno se siente a gusto, ¿no? Yo siempre he dicho que cocinar puede cocinar cualquiera, cocinar bien ya es otra cosa. Danos una pista de un menú navideño, fácil, asequible, así para nuestros alumni. Pues mira, yo creo que hay, en Navidad hay tres cosas importantes, la primera es hacer un menú inteligente, para mí un menú inteligente, es tenerlo todo listo, para estar con la familia, esa es la primera regla, porque si algún menú... Estar disfrutando, claro, si algún menú super fashion, y tengo que estar enchuchado, hasta las nueve de la noche, vienen los invitados, y tengo que estar metiéndolo en el horno, ya no sirve, entonces, hacer algo que sea inteligente, que es, pues preparar algún plato navideño, que puede ser un ave relleno, por cierto, que sabéis que hacemos aquí servicio, de coque en casa, para Navidad, el que lo quiera caray, ya sabéis, entonces, yo siempre en casa tenemos la, digamos que la tradición, de hacer un ave relleno, una pularda rellena con trufa, entonces, bueno, pues, en el mercado del barrio, le dices, oye, quiero una pularda deshuesada, y el señor te da la pularda deshuesada, y ahora tú te la llevas a casa, y la rellenas, y la rellenas, con manzana, orejones, con un poco de carne picada, de la propia pularda, bueno, y luego, yo lo que hago siempre es, incluso te la dan ya rellena, en el, en la tienda, lo que hago es, la gente dice, como es muy grande, la voy a meter más caña, le voy a poner a 160, o a 180, no, eso es un error, yo lo hago, a 90 grados, durante tres horas, y entonces se va cocinando lentamente, hasta que llega al corazón del relleno, y cuando la sacas, está súper jugosa, y con todos los huesecitos, hago una salsa, con un poquito de vino tinto, ese sería el plato principal, y luego, para el plato de entrante, yo siempre digo, que el marisco está como, es como, comprar algo, que dentro de dos semanas, va a valer la mitad, entonces yo, no soy muy partidario, del marisco, que está de moda, por ejemplo, la nécora, me encanta, y no es un marisco, que digas que es carísimo, el camarón, también, ya la gamba, el langostino, todo eso se va, como muy de precio, entonces me gusta, marisco que sea, que no esté tan de moda, que hay mariscos muy ricos, a un muy buen precio, y luego la verdura, la huerta de Madrid, siempre ha sido la lombarda, la típica lombarda con piñones, que se cuece, y con las pasas, eso siempre lo hemos tenido en nuestra casa, y con eso, y unos turrones, y unos villancicos, y claro, eso por supuesto, por la mañana. Genial Mario, nos quedamos con un mensaje navideño, con una receta navideña, y nos queda un brindis navideño. Bueno Mario, felicitamos la navidad, a todos nuestros alumni, por todos ellos, por todos ellos, y por ti, para un 2021, increíble, lleno de éxitos, y para que todos pasen, una muy feliz navidad. Pues, feliz navidad, y que el 2021, os traigan muchos éxitos. Bueno Alberto, qué maravilla, haber podido conocer a Mario Sandoval, de primera mano, y me ha gustado muchísimo, la cantidad de conexiones, que podemos encontrar, entre la gastronomía, y la moda, y me he quedado, me he quedado con, me he quedado con muchos puntos, si quieres, comentamos un poco cada uno, con los puntos con los que queremos trabajar. Bueno, y gastronomía van de la mano. Bueno, la verdad es que ha sido un placer ver a Mario, que además, está casado con un alumno y de ISEM, que se han visto el máster conmigo en mi clase, y entonces, pues bueno, está muy ligado a ISEM, y bueno, lo que comentabas, la verdad es que, está bastante ligada, vemos la gastronomía, y la moda, quizá no lo pensábamos intuitivamente, pero es que ha dado un montón de puntos, o de pistas, que comentándolos, pues aflijan totalmente, en el sector de la moda, por ejemplo, hablabas de, bueno, la creatividad y la gestión, como le preguntaba a Teresa, pues es una de las, de las combinaciones clásicas, de las que se habla en ISEM, que hay que combinar esa creatividad, con esa gestión, pues en el mundo de la restauración, pues parece que es igual, y otro punto muy importante, que ha comentado eso, por ejemplo, y seguís al cliente, ¿no? Sí, desde luego, además yo he encontrado, muchos códigos, de la moda de lujo, en lo que ha comentado Mario, por ejemplo, una experiencia original, hoy en día, más con la competencia del mundo digital, cuando ya, vamos a entrar a un espacio, a un retail, a un restaurante, a un hotel, tenemos que tener experiencias originales, la calidad y la excelencia, genera emoción, genera emoción, cuando, cuando, tienes que tener una experiencia excelente, tienes que generar emoción, y lo que comentabas, el servicio, servir, fundamental. Totalmente, yo me quedo también con el punto que hablaba de las historias y la emoción, ¿no? Y el mundo digital, que tú comentabas, también, cómo le afecta a la gastronomía, cómo le ha afectado a la moda, ¿no? Ese canal, que, bueno, que ha experimentado un boom, ¿no? a raíz de estos últimos meses, pues incluso, en el tema de la restauración, también ha sido así, porque mucha gente, eh, ha aprendido a cocinar, o ha mejorado su nivel de cocina, yo no, pero mucha gente, se ha metido muy a fondo, ¿no? en este tema. Entonces, claro, ahora, en los restaurantes, se tiene que esforzar más, en dar esa experiencia, ya no es solo ir a comer, sino, la experiencia completa, desde que entras, cómo te atienden, la comida, por supuesto, el, bueno, después de esa comida, de esa cena, pues es muy parecida a lo que pasa en las tiendas, ¿no? Desde que entras, hasta el momento transaccional, que podemos decir, pero hay un momento de, de experiencia, más experiencial, que combina con, con la transacción, y es, muy parecida a lo que ha comentado Mario. Y que vemos también, en el sector del cliente, de la moda, que, bueno, todos los grandes, han estado tratando de hacer experiencias, o sea, y sobre todo, una atención exclusiva, y excelente, ¿no? Otra cosa con las que me he quedado, es, me ha gustado muchísimo, escuchar el reloj biológico, de los alimentos, ¿no? es como la vuelta al origen, a la artesanía. Es otra de las cosas que estamos viendo, en lo que se llama la textil, podemos llamar, en joyería, en cosmética, ¿no? La vuelta a los componentes naturales, a, a todos, ¿no? Entonces, también la verdad es que, nos aplica totalmente, al sector de la moda, ¿no? Sí, sí. Me quedo también, con un punto, que además, creo que tiene conexión total, con Isen, que es la formación. Ellos forman talentos, Isen forma talentos, ¿no? Y además, como dice, una formación continua, tenemos que seguir aprendiendo, continuando, formándonos, ¿no? Entonces, ahí, alumni también entra en juego, porque Isen acompaña a los alumnos, desde el inicio de su, de su proyecto de carrera, hasta el final. Claro. Ahí, efectivamente, justo yo desde, lo he dedicado a, exactamente ahí, y a alumni más en, en concreto, ¿no? Que, bueno, esa formación, que es lo que pretendemos desde alumni, y desde alumni, pues, lo que, lo que buscamos, y a lo que nos animamos, a todos los alumni es, a seguir estando en contacto, con vuestras promociones, que para ello, bueno, hablaremos de, de un poco qué acciones vamos a hacer, pero, pero sobre todo, a estar en contacto, y poder interactuar, con otras promociones, con otros, eh, perfiles de, de alumni, eh, de compañeros, que, que además, con el paso de los años, vemos que hay bastante, eh, transformación generacional, a veces también, ¿no? Entonces, eso, eh, ayuda mucho, ¿no? Todo este tipo de, de acciones que hacemos, encuentros, pues, nos ayuda mucho a, a unas promociones y otras, a entender un poco entre todos, qué está, eh, sucediendo en, en el sector de, de la moda. Sí, sí, y, bueno, para terminar un poco con la, con la entrevista de, 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 me quedo también con la parte personal que ha comentado de valores y de reflexión, ¿no? Que yo creo que, este año nos ha hecho parar y, bueno, darnos cuenta de lo que es realmente importante, ¿no? Y, no sé si tienes alguna, claro. Bueno, yo, otro punto que me ha gustado mucho es el tema de la gestión de marca, ¿no? Que es también otro de los, de los puntos importantes que, que ni siempre se toca. Y, como habla de la gestión de la marca Koke, que es un poco la, la marca, la flagship suya, pero, ¿cómo deriva eso luego a sus marcas, a sus productos, y un poco a explotar, eh, toda esa imagen de marca, pues, hacerla rentable, ¿no? Que es otra de las cosas fundamentales que ha, que ha comentado, ¿no? Que todo esto tiene que ser rentable para, para poder ser sostenible en el tiempo. Sí, sí. Y, ya para terminar, algo que hemos comentado cuando, cuando lo estábamos viendo, Mario, es el compañerismo del sector. Me ha gustado muchísimo, que a pesar de que ha comentado que hay gran competencia en el sector gastronómico, tienen un compañerismo vital. Eso se ha visto siempre en ese sector, que no ha sido así en la moda, pero para mí, durante el confinamiento y esta pandemia, hemos sentido que se han unido los grandes de la moda para estar todos alineados en, bueno, qué podemos hacer, cómo podemos actuar, qué estáis haciendo unos, qué estamos haciendo otros. ¿Tú, ¿qué opinas? Yo creo que, que precisamente, totalmente de acuerdo, que ya no solo entre empresas del mismo sector o subsector, sino cada vez veremos y vamos a ver más colaboraciones entre empresas, pues, pues, un poco más diferentes, ¿no? Pues una empresa de moda colabora con una de cosmética, como, como, pues, alguien de joyería colabora con diferentes sectores. Yo creo que eso, claramente, ahora mismo, lo que tenemos que aprovechar son determinadas sinergias o puntos en común que podemos tener, cada uno dentro de su posicionamiento, pero en cuanto a cliente, pues, el mismo cliente, un cliente de Mario, puede ser un cliente de una tienda de moda, de una joyería, entonces, pues todo eso, desde luego, yo creo que va a ser otra de las tendencias, que es la colaboración, no sé cómo se llama, la de multilateral, multisubsectorial, algo así, pero seguro, seguro que, que va, que va a desarrollarse ese punto. A pesar de todo, nos vamos a llevar cosas buenas de todo este año. Bueno, como todo, habrá, habrá una transformación y, desde luego, eso sí que es seguro, la transformación, ya está en marcha, yo creo, ahora hemos, esto se sabe cómo empieza, pero no cómo, cómo va a acabar, entonces, bueno, yo creo que, que sin miedo, como decía Mario, con, con ganas de vivir, absolutamente, habrá, cada uno tendrá sus sustancias, habrá gente que le haya tocado más, a nivel personal, a nivel profesional, pero, desde luego, pues hay que, hay que ser positivo, y yo creo que en unos meses, estaremos a las puertas de, una época de prosperidad, duradera, por las ganas que va a tener la gente, de vivir, de consumir, de salir, de formarse, de ir a restaurantes, de todo. Bueno, pues comentamos un poco, todas las acciones, alumni, que, que se van a llevar a cabo, has comentado algo, de las producciones. Sí, bueno, dentro de acciones, que tenemos alumni, yo quiero resaltar, pues un poco, que alumni, tiene sentido, con los alumni, entonces, pues, necesitamos a todo el mundo, aunque sea en momentos puntuales, del año, para determinadas acciones, pero siempre creo que es muy interesante, para todos, compartir experiencias, y compartir un poquito de nuestro tiempo, os aseguro que es lo más, que es muy reconfortante, y cuanto más en contacto estés con alumni, menos te costará. O sea, yo animo a todo el mundo, y para ello, una de las acciones que vamos a hacer este año, es, pues bueno, impulsar el contacto, entre las diferentes promociones, que no se pierda, entre una promoción, con el paso de los años, ese contacto. Entonces, vamos a organizar, pues diferentes encuentros, por promociones, aparte de los encuentros, esos un poco más amplios, que se hacen, pues bueno, para, para el principio, estar en contacto, con los compañeros, de vuestro año, de vuestra clase. Esto empezará en enero, tendrá que empezar de una forma virtual, por ahora, pero bueno, que será muy interesante. Siendo virtual, no hay excusa para mí, o sea, ya es muchísimo más cómodo, o sea que, pero, pero bueno, que esto empezará en enero, y luego, bueno, también para que podamos estar todos al tanto, ¿no?, de todo lo que ocurre en ISEM, ¿no?, y de todo lo que hacen nuestros alumnos, se va lanzando el colectivo alumno y report, es una red digital trimestral, donde encontramos, entrevistas antiguas a los alumnos, noticias sobre ISEM, agenda de próximos eventos, y invitamos a todos los alumnos, a que todos, nos mandareis las aportaciones, lo que creéis que puede ser interesante, bueno, y todas vuestras ideas, y escribáis a comunicación, arroba ISEM, para que, bueno, podamos contar con, con todas vuestras aportaciones, ¿no?, y otra de las acciones, que se van a trabajar, es hacer, cuando ya se pueda, bueno, quedar con la gente, y eso, hacer desayunos puntuales, con todos aquellos alumnos, que no, que no conozcáis. Claro, la sede nueva, para los que no lo conozcáis, bueno, es increíble, simplemente, es increíble, las dimensiones que tiene, las actividades, todo, los que conocimos el origen de ISEM, pues, claro, es que ISEM era del tamaño de la biblioteca, actual, o sea, es que, es que es increíble, entonces, sí que os animo a conocerlo, porque, realmente, pues es un motivo de orgullo, como se ha desarrollado ISEM, con la, ya, con todo el apoyo ya, de la Universidad de Navarra, pues es, desde luego, aprovechar la ocasión, porque es súper, súper interesante. Y, bueno, ya por último, pues bueno, una, una pequeña sorpresa, que, bueno, ahora para rematar, vamos a tener un sorteo. Sí, Teresa, nos va a contar la gran sorpresa, que va a ver ahora el sorteo. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina y Alberto, muchísimas gracias, de verdad, por, por estar ahí, por estar hoy, y por estar siempre, eh, ayudándonos a que Alumni, esté muy presente, en la vida de ISEM, y que, tengamos muy en cuenta, siempre vuestras opiniones, y vuestras ideas, queremos seguir teniéndolo, y además, contar con, con todos vosotros, como decía Alberto, y una de las, otras sorpresas, que teníamos preparadas, para hoy, es un sorteo, precisamente, una invitación, al restaurante Coque, para que esa experiencia, de la que nos ha hablado, Mario Sandoval, la podamos tener, en este caso, uno, de nuestros alumni, entonces, yo tengo aquí, vamos a proceder a un sorteo, de, con este método, yo tengo aquí una lista, que no sé si se ve en cámara bien, por las dos partes, de todos los que os habéis inscrito, y por orden de inscripción, se os ha adjudicado, un número, vale, entonces, Cristina y Alberto, tienen ahí una caja, con los numeritos, y una mano inocente, que creo que va a ser la de Cristina, va a sacar uno, y yo miraré, quién de la lista, es el afortunado, así que Cristina, cuando quieras. Bueno, preparados, a ver, voy a hacer como, revuelvo un poco, a ver, vamos a empezar, aquí lo tengo, vamos a ver el número, que suerte, que suerte, que le haya tocado, una experiencia, en el restaurante, a ver, el número 61, Teresa, a ver, el número 61, Daniel Gil Arteaga, así que Daniel, si estás ahí, en hora buenísima, nos pondremos en contacto, contigo, esto es como en la tele, para hacerte, valedor de este premio, enhorabuena, porque, como buen representante, de los alumnis, SEM, estamos encantados, de que puedas disfrutar, de esta experiencia, y esto, no queda más, que cerrar, este encuentro virtual, esperar, que el siguiente encuentro, lo tengamos aquí, ya presencialmente, en la sede, ojalá, ese encuentro, que tenemos todos los años, en mayo, ya sea en un formato presencial, y podamos estar todos, y aprovechar para, de verdad, felicitaros, la Navidad, espero que podáis tener, dentro de lo que cabe, un encuentro con vuestras familias, aprovechad también, para, para este momento, ¿no?, en el que nos decía Mario, y todos recordamos, como un momento, en el que estamos, todos volviendo más, a lo auténtico, y a lo realmente, esencial, en la vida, y una parte esencial, va a ser, y lógicamente, es la familia, así que, aprovecharla al máximo, y esperamos, que este 2021, venga, pues con todas, las buenas noticias, que todos esperamos, muy feliz Navidad, a todos, y un próspero 2021, Feliz Navidad a todos, y nada, ha sido un placer, estar con todos, con todos vosotros, y nada más, nos veremos, nos vemos pronto, por ahí. Feliz Navidad, también a todos, y bueno, un excelente 2021, y una gran Navidad, un abrazo muy fuerte.